Hola, empezamos un nuevo vídeo en el que voy a explicar y a interpretar la partitura número 4. Tenemos que han salido dos signos nuevos, que son las negras y los silencios de negra. Las negras son figuras que duran un tiempo. Recordad que hemos visto las blancas que duran dos y las redondas que duran cuatro. Las negras sería esta forma de tocarlas. Cuatro negras. Y los silencios, por supuesto, cuatro silencios de negra. Bueno, vamos a empezar con el ejercicio número uno. Pondremos el metrónomo a pulsación de negra 80 y esperaré cuatro para que podáis tocar conmigo. Primer ejercicio. Pondremos el metrónomo a pulsación de negra 80 y esperaré cuatro para que podáis tocar conmigo. Recordad que la lengua tiene que emitir siempre al principio de la nota. De esa manera está tocando la caña y al tirar el aire se quita. Toca un poquito la caña sin presionarla demasiado. Después, también recordemos como el Fa, la posición del dedo pulgar izquierdo, tiene que ser un poco oblicua. Y cuando levantemos y movamos los dedos, la forma correcta es impulso hacia arriba, rápido, impulso hacia abajo, rápido. Pero un impulso que levante dos centímetros. De ahí a ahí y de ahí a ahí. La misma rapidez. Nunca hacer esa rapidez y después esta, o esta rapidez y después esta. Igualar la rapidez hacia arriba y hacia abajo. Vamos a seguir con el número dos. Vamos a seguir con el número dos. Cuando tengamos, cuando estamos tocando la nota Fa, los tres dedos de la mano izquierda que no están pulsados, los tenemos que separar más o menos dos centímetros. Y igual todas las notas. En el Sol, lo mismo el pulgar. Número tres. El ejercicio tres está compuesto de blancas y unas radondas al final, pero sale la legadura de expresión. Que recordemos que era cuando hay una ligadura y después hay varias notas unidas por esa ligadura que se interpreta tocando picada la primera, pero después con el mismo aire, con la misma columna, ir cambiando los dedos sin parar ni el aire ni interponer la lengua. Tocamos el número tres. Tocamos el número tres. Tocamos el número tres. Tocamos el número tres. Vale. Ahora, el número cuatro. Ahí ya empiezan a aparecer negras. Aparecen en el segundo compás, en el tercer y en el cuarto. Dos cada vez. Número cuatro. ¿Qué pasa? Y ahora el número 5. Aparecen ya 5 negras seguidas y el silencio de negra y después 2 blancas y silencio de blanca. ¿Vale? ¿Qué pasa? Por este vídeo ya está finalizado.